En lugar de azul pinté de otro color Voy a cocinar lo que se me antojó Y en lugar de tu TV puse una flor Y en lugar de pantalón me puse un short sin el calzón Desde que te fuiste estoy mejor Desde que te fuiste Desde que te fuiste estoy mejor Ya nunca me he visto a contrarreloj Nunca me compraste esos ruiguitos Y en lugar de ti ya tengo otro mejor Que además de todo hacemos el amor mucho mejor Desde que te fuiste estoy mejor Desde que te fuiste Desde que te fuiste estoy mejor Desde que te fuiste Oh, 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 no vuelvas nunca más Oh, 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 no vuelvas nunca Oh, 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 no vuelvas nunca más Sabes, desde que te dejé soy feliz Y me tuviste entre tus brazos Y sabes qué, no me diste lo mejor Y yo merezco lo mejor Y nunca supiste cómo soy Nunca Nunca ¡Vámonos! Desde que te fuiste 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 Soy mejor Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde que te fuiste Oh, 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 no vuelvas nunca más Oh, 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 no vuelvas nunca Oh, 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 no vuelvas nunca Nunca más Desde que te fuiste ¡Gracias!